Tú y yo Tú y yo, unido de pájaros Tú y yo, llegando en silencio Tú y yo, se forma una página Tú y yo, haciendo una fábula Tú y yo, jugamos a un verso Sin comas, sin reglas, sin tiempos ni acentos Dejamos la noche crecer Comienzan los besos a ser un intento La luna es más grande que ayer Se hunden mis manos a cada momento Encuentro una flor, eres tú Me siento tan cerca, te siento tan dentro Te miro en un rayo de luz Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Tú y yo, una simple fármula Tú y yo, la luz ha nacido ya Tú y yo, el sol viene entrando Deslizas tus pasos y el día se queda Testigo de lo que pasó Después tu sonrisa, mirando el espejo Recuerdas tu primer amor Es una aventura rozar tu rodilla Estoy acercándome a ti Te entregas y olvidas Tirado en el suelo Un verso que hiciste de mí Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Tú y yo, una simple fármula Es una aventura rozar tu rodilla Estoy acercándome a ti Te entregas y olvidas Tirado en el suelo Un verso que hiciste de mí Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Naranana, 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 naranana Tú solamente el amor, solo tú Naranana, 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 naranana Tú solamente el amor, solo tú, solo Naranana, 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 naranana Tú solamente el amor, solo tú, solo Naranana, 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 naranana Tú solamente el amor, solo tú, solo Naranana, 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 naranana Tú solamente el amor, solo tú, solo ¡Suscríbete al canal!